Ya estamos amigos, su, soy yo Les pagan los impuestos de este programa, de todo hay que decirlo Hoy tenemos al Teatro Pablo Tobón Urizbe Gracias al Grupo de Rescate Garza Activación Emotiva Y a Carnaval y Fantasía Si quieres disfraces, ve a Carnaval y Fantasía Si quieres disfrazarte de lo que tú quieras, ve a Carnaval y Fantasía Si quieres disfrazarte de, no sé, Elton John, ve a Carnaval y Fantasía De Michael Jackson, ve a Carnaval y Fantasía Tienes que disfrazarte, por ejemplo, de Adán No necesitas nada Ah, también, ¿quién quiere disfrazarse de velo? En Carnaval y Fantasía también se puede disfrazarse Salen pelotas y todo el mundo, velo, 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 velo Ya, muchas gracias Un aplauso para ellos Llevo dos estupideces en la noche ¿Cuántas estupideces llevo hoy? Dos, ¿sí o qué dos? Hagámonos los vos con esa otra Bueno, hoy tenemos como invitado a un hombre que es gran trabajador, incansable Talento, un tipo que sabe identificar el talento, costeño, parrandero Yo lo voy a entrevistar a ver si somos afines Vamos a darle la bienvenida al gran Airo Martínez ¿Sabes tú qué? ¡Eso! Bienvenido Acomódese, acomódese Yo vengo enojado ¿Por qué ni somen como verás cometer? A mí me invitan a este programa Y mientras me estoy arreglando, escucho que están maltratando a los costeños No, 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 espérate Ese cuento, ¿cómo es el cuento del equipo sonido? No, que no Los costeños Vamos a decir una cosa El costeño nace y ya tiene un bafle al lado Totalmente Eso se llama picó ¿Picó? El picó El picó El picó ¿Qué significa eso? El picó Eso en español sería recoger Pero en la lengua costeña Son esos equipazos de sonidos así Eso que decías tú que zumban la ventana que todos los vecinos Bueno, eso se llama un picó Un picó El costeño que se respete tiene un picó No, lo que yo dije fue que los costeños ni comprendidos Porque viven celebrando hermano Ahora sí Y uno les tiene envidia Es que uno es dormido Y uno aquí Esa rumba de esta gente Que rabia maldita sea ¿Por qué yo no estoy allá? ¿Por qué tengo que trabajar mañana? Y el costeño tiene ahora que trabajar y de todas maneras Total, total Me dicen los días que te puedes correr un poquito más para allá Para que te veas más bonito Ok O si te quieres hacer No me quieres cerquita de él, pero bueno No, no, y no que es por el tiro de la cásmara Oye, pero sí es cierto que a uno le tienen pánico Cuando uno se va a mudar en Bogotá en un edificio Sí, sí, ¿verdad? Claro, uno llega Y en cuanto comienza uno a llenar la aplicación de Cartagena Mmm Y sí, miran, ¿verdad? Si tengo el equipo sonido Sí, sí, miran Pero como ahora hay la ventaja Que tú compras un par de vaflas de este tamaño pequeñito Y suenan tanto como el equipo sonido Entonces uno se los camufla Ah, sí, sí, sí Y cuando llega uno se cuela en el edificio Y la rumba empieza A mí una vez me pasó Cuando yo era en un penthouse una vez Digo que una vez viví Ya no, ya vivo en una casa de dos por dos ¿Cierto? O sea, entonces vivía allá Entonces, que no, que llamé el portero Yo me acuerdo que el portero Ay, no, vea Que es que la del 301 Está diciendo que es ese escándalo Y yo, ay, ¿cómo así? Está muy verdad No, ¿por qué no la invita? Que qué música tan buena Y daña tan pegada a paz Pegando de la rumba de los demás ¿Sabes cuál es otro secreto? Cuando tú pidas Generalmente el costeño Los domingos no cocina Yo generalmente Lo cojo libre los domingos Entonces yo pido una pizza O pido comida china Prepárale al portero un plato Y se lo mande regalado siempre Ah, sí Eso funciona, tiene tiempo al portero del lado tuyo Porque yo le doy a ellos lo vencido ¡Claro! Por eso pasan encerrado en el baño En vez de abrir la puerta, ¿no? Claro, yo llego Esto está venciendo Ah, que se van venciendo Y yo soy Vean, vean, vean Gervasio Y tú le borras Ahí le va y le borras Le borras la fecha Es que como voy de viaje No me lo alcanzo a comer Coma y usted sabe Sí, sí, sí Se han enfermado varios No, me imagino Pero igual Callado, coronel Hombre, vos cómo querés que te diga Eh, Jairo, Jairito, Jair, Pajarón ¡Ay! Te hice reír, te hice reír ¿Tú sabes por qué lo de Pajarón, no? ¿Por qué? Me vieron gorinando un día ¡No jodas! Así como lo oyes ¡Ay, pasa! ¡Ay, el asprilla blanco, pues! Y yo era así ¡El asprilla blanco! Yo era así un peladito Yo era un culicagado así Y de pronto un día Estábamos Eh, varia gente jugando Y que al escondido Y después se me vio a ir para orinar Y de ahí me inventaron Pajarón Así que llámame Jairo mejor Listo, listo Porque si me llama Jairito De pronto Amparo Si me llama Jairito De pronto Amparo Se pone rabiosa ¡Ay, María! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Mejor déjeme así Tú sabes que hablando de Amparo Ahora que tú estabas en tu monólogo Estabas hablando del pollo al horno No, 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 no No tiene nada que ver con ella ¿Cómo así? No Sino que me iba a hablar de la otra Amparo De Luz Amparo Ah, Luz Amparo Sí, estaba de Luz Amparo Luz Amparo en su monólogo También donde le pregunta a ella ¿Cómo se llama la modelo? Natalia París Sí ¿Cuál es el único animal que después de muerto Se sigue moviendo? Y Natalia le dice ¡El pollo asado! Claro, porque el pollo lo pone en un palo No, yo le explico que hay gente que de pronto no sepa Es que hay gente que no entiende Hay gente que no entiende Y lo pone en un palo así y lo... O sea, el palo se lo mete en... O sea, toma un pollo Atraviesa el pollo Atraviesa el pollo Atraviesa el pollo, el palo Que el palo... En fin Vos sos cartagenero 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 Porque hay una gran diferencia entre Cartagenero A Cartagenero A Cartagenero Hay dos Cartageneres Están Cartagena y Cartagenero Yo soy Cartagenero Están Cartagenero Están Cartagenero Eh... ¿Qué recuerdas? Un recuerdo así El Jairo... El pajarón ¿Cuál era Jairo, chiquito? Le gustó la idea, no? De la ciudad de Muracia ¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia en Cartagen? ¿Qué te puedo decir? Felicidad total Yo nací en... Todavía estoy en mi casa en Mangas Donde nací, la casa de mis padres Y era un callejón Que se llama Callejón Román Porque la familia Román Era los dueños de esa finca Donde nace mi barrio Y nace mi calle Y fue de una infancia muy feliz Completamente feliz Unos padres maravillosos Hermanos maravillosos Vecinos maravillosos Nosotros ahí teníamos papás y mamás a las garetes Porque todo el mundo era papás y mamás de toda la cuadra Nosotros no lo sabíamos Eran unas veinte casas Eran veinte casas Donde todas las familias eran conocidas Y nos podíamos salir de esquina a esquina Y recuerdo eso con mucha, mucha felicidad Una infancia muy feliz Todos... Tu familia era de esas tradicionales Que hacía... Que hacía niños cada que se iba a la luz pues Sí Siete hermanos Ocho 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 Mi mamá duró veinte años Preñaz Porque entre mi hermana mayor y mi hermana menor Hay veinte años diferentes Y somos ocho Así que cada dos años y pico La pobre estaba pariendo O sea, vivía embarazada Totalmente Es que mi papá Y decían que no había televisión Entonces mi papá dice Sí, pero es que muchos comerciales Entonces... Y largo, y largo Y largo Tú sabes que hoy día los comerciales son eternos también Entonces... En el comercial... En el comercial... Y hablando de eso de familia Es verdad Que a los cuatro años tengo yo aquí Te encantaba verte en novelas con tu abuela Con mi abuela, sí Pero no verte en novelas a los cuatro años Claro Simplemente María Me acuerdo yo se llamaba a la novela Sí Eran blanco y negro con Savi Kamalich y Ricardo Blume Y yo era un culi cagadito Y mi abuela viendo la novela Y yo... Me acostaba y le ponía la... Le ponía la cabeza en sus rodillas Para que ella me sobara Porque con sentido como yo solo de peladito Ay, tamá, así me pasaba a mí Yo jugaba con mi abuela Jugábamos... Era al aguante ¿Y quién aguantaba más? Yo le quitaba la pipeta A ver, ella... Ella hasta un día aguantaba si no siguen, ¿no es cierto? Y después mi mamá me cogía correazos A ver, yo hasta un día aguantaba punta de correazos ¿Entonces quién aguantaba más a la hora del té? No, a la hora del té Aguantaba más Aguantaba más yo Tú sabes que todavía sigo siendo novelero Todavía soy lo más novelero del mundo Y lloro, peleo Yo me meto en los diálogos de la novela Yo la quiero hacer a mi manera, ¿no? Yo también Yo también soy muy novelero Yo me... Me veo... Me veo... Esa novela Y esta otra también Son muy buenas ambas Son muy buenas Ambas A mí me gusta más la segunda porque me duermo ya Sí, sí, es verdad Sí Es verdad que... Esta es una sesión que me inventé yo Aquí nos inventó Esa sesión es muy pendeja Pero... ¿Esto tiene guaro o es agua solamente? No, no, eso es agua solamente ¿Sin guaro? Sí, sí ¿Y el tapa azul dónde está? No hay... No hay presupuesto No hay patrocinio tampoco No, nada, nada Aquí no... Aquí no hay ninguna licorera que te mande un tapa azul No, sí, pero no en el programa Pero para después del programa sí Para después del programa Aquí ustedes a las rumbas que nos pegamos nosotros Ya saben... Para después del programa Producción Después del programa Que ese coordinador que hay ahí Usted pelaba era grande Y del trago lo le chiquitó Lo redujo No beban, hombre, no beban Beber no es bueno Beber no es bueno La cirrosis no volvió nada Oiga Es verdad que estudiaste en la universidad George Tadeo Los Asnos en Cartagena Comercio Internacional Estudié en la Jorge Tadeo Los Asnos En la Jorge Tadeo Los Asnos Comercio Internacional y Publicidad Y Comercio Internacional Y ejerces, has ejercido No, yo comercio Pero internacionalmente no Localmente solamente Comercio Internacional No, mentira Esa es una parte de la administración Que realmente Cuando yo quería irme para los Estados Unidos Mi papá me dijo a mí Si me das un grado Te das para los Estados Unidos Porque con un grado de universitario Claro Entonces la estudié para complacer a mi viejo Eso está caliente, ¿no? O es el guarito Yo que se me iba a caer No, tú tienes el guarito ahí escondido Y te haces el pendejo No, en el... Yo no tengo guaro El guaro, mentira No, mentira Pero ya somos dos Yo no tomo, yo no tomo Yo sí Yo gracias a Dios no tomo En serio Hace dos horas decidí Yo porque yo tomo y soy otro Y ese otro toma como un berra Te gané por 45 minutos Yo hace hora y cuarto Sí, sí Pero bueno Sí Entonces Terminé mi carrera Y me fui a los Estados Unidos A un intercambio estudiantil A aprender inglés Hace 30... Hace 37 años, really Y como no lo he aprendido bien Todavía estoy allá No te preocupes Lo que pasa es que Vení Intercambio Sí, con una familia norteamericana ¿A vos te mandaron para allá? ¿Ya para acá qué mandaron? Mandaron un estudiante a mi casa también Sí Sí, pero yo... Era un año de intercambio Yo duré 7 años con la familia A la que fui yo Entonces el otro pelado acá Esperando que esto se devolviera Imagínese el otro pelado Y diciendo a la mamá Mom I miss you I need the airport I'm waiting, please No era de la misma familia Esto era un programa Que manejaba gente De muchos países Entonces a mi casa mandaron Alguien del Canadá Y ahí me mandaron A un pueblito Se llama Pensacola Al norte de la Florida Pensacola Ah, sí señor O sea, por lo de Pajarón Puebla siempre Pues Todo era con P Pensacola Exactamente Deberían haber inventado una gaseosa Toma tu Pensacola Bueno, nosotros le decíamos Mamando Gallo Pexicola Porque lógicamente es parecido Pero me tocó una familia maravillosa Y además del inglés Después estudié Relaciones Públicas En Estados Unidos El tema de hoy Son los trasnochos Ok Trasnochos Yo te escuché cuando me estaba ya ¿Qué te trasnocha? A mí me trasnocha el trabajo ¿El trabajo? Sí, yo trabajo 25 horas al día hermano Ah, pues va a ver a que usted Si solo hay 24 Por eso te estoy diciendo Mira que trasnochado estoy Que me sobra una hora todavía O sea, y una horita No, en serio A mí me trasnocha mucho el trabajo Que yo generalmente Manejo mis redes sociales personalmente Entonces llego a mi casa Termino de trabajar 10 de la noche Llego a mi casa Y trato de contestarles A todos los mensajes que tengo En mi Facebook En mi Twitter Y me levanto a las 5 de la mañana Y arranco a contestar de nuevo Hasta las 9 de la mañana Más o menos Para tener tiempo de contestarle A todo el mundo Y con todo eso quedó mal No, en serio Uno le contesta Eso es verdad Uno le contesta a todo el mundo Y a uno que no le contesta Ese se la monta uno de ahí Para abajo Y sabe lo que pasa a veces Yo llego a la casa En la noche Y veo los mensajes Que me llegaron A las 9, 10 de la noche Entonces En vez de irles abajo A contestar A los que me llegaron A las 9 de la mañana Comienzo de arriba para abajo Entonces siempre quedó mal Uno debía empezar de abajo Para arriba Para contestarle Al que te lo mandó Claro, claro Primero O como a veces me pasa en el Twitter Que recibo 400, 500 mensajes En un día ¿Y cuántas horas tienes? 600, no Tengo 365 mil ¿365 mil? En Twitter Si usted que tiene 365 mil ¿Usted imagina yo como vivo Que tengo 2 millones y medio? Yo vi, yo vi Es más, te mandé un mensaje Hace como un mes y medio Porque me invitabas al programa Y nunca me lo contestaste Espérese 2016 Se lo leo Eso me imaginé Por eso mejor me comuniqué Pero Te respondo Te respondo Por eso que me comuniqué con producción Yo quiero ir al show Porque si espero que estés desgraciado Me conteste no llego nunca Si quiero que te mames, llames Uhhh Imagínate tú Suerte que tienes un buen equipo Eso es lo que te digo Este equipo es espectacular Ahí por el alcohólico Pues del coordinador de piso Pero espectacular Pero es el que quiero yo Cuando salga de aquí Ahora que me acompañe Ayer Ya saben pues Que van a ir a beber juntos Listo Vamos a un corte comerciales Ok Ya regresamos Me están viendo aquí Que para poder hacer lo que vamos a hacer ahorita Tenemos que ir a un corte Ya regresamos Aquí con el doctor James Martin Airon Martínez Alias Pajarón Cierto Alias Pajarón ¿Cierto? De Big Bird Big Bird Un saludo para todos Ya regresamos aquí en Desusos 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 Ya estamos aquí Ya estamos aquí Desusos Desusos Dos Y en el eje cafestero Estaré con esto Se compone También en septiembre Informe www.susuelpaspi.com.co Es las eventos Para que ahí se informen Todos los eventos de nosotros ¿Cierto? Seguimos aquí con este Gran invistado Jairo Martínez Alias Pajarón Vení Yo me llamo A ver Usted loco Las peleas con Amparo ¿Eran en serio o no? Yo no peleo con Amparo Yo me defiendo de Amparo Ah Eso es una gran diferencia Bueno, yo no sé Igual yo no A mí me ha enseñado Que uno tiene que respetar Los mayores malos Sí Yo trato ¡Ay! Bien, bien Yo trato, yo trato Uno tiene que respetar Uno sabe que No, la verdad es que Ahí cada uno tiene su temperamento Y cada uno lo expresa Ahí no hay ningún Pero era verdad Totalmente Ahí no hay nada libreteado Tanto los Amparo es como es Ella es como es Yo soy como soy Llorón, pendejo Aquí se respeta lo que piense Cada cual de sí mismo En serio, no, no Todo es tal y como se ve ahí Pero vení Esas cosas pasan Yo también veía que en el programa A vos tenías muy buena memoria Para las fechas Desde chiquito ha sido Bueno, te soy sincero Bueno, te soy sincero Yo tengo las historias claras Las fechas sí las repaso La fecha puede estar Claro, pues Vuelve en el 2002, 2006 Vuelve en el 95, vuelve en el 94 Son casi 30 años trabajando en la música Entonces Yo lo que me gusta mucho Hablar de fechas Entonces cuando yo cojo la historia Hago una investigación De que Esa historia que tengo clara En qué fecha fue En qué fecha fue Porque lógicamente Después de todo lo que yo he hecho En esta vida En mi memoria Claro, no le puede fallar Como la El otro día que te vi a ti En un programa Que cuando cogiste el azúcar Hiciste así Así, sí Bueno, a mí también eso me Me tuyó un poco En mi época Y entonces Ay, ay, ay Entonces Entonces A veces pues lógicamente Las fechas se me embolatan Pero las historias sí están claras Ahora una cosa importante Yo quiero preguntar ¿Usted conoce a Chajal? ¿Sí o qué? Claro que sí Fue el segundo artista Con el que trabajé en mi vida Chajal Ese man sí es bonito Divino No es maquillaje No es nada Yo me le meto en su cuento No se preocupen ¿En el de Chajal? El de Chajal, claro Venga, pero ese man Fue que es que Es que hay mucha mujer Día que tiene mucha revoca y tal Y vos conoces a Ricky Martin También Y Ricky es bonito Más bonito que Chajal No, tú hay que decirlo Ese man es muy lindo ¿Quién es más lindo? ¿Chajal, Ricky o yo? Bueno, ya que estoy aquí Tú Bien, ya sabes muchacha Ya cuando yo salga de aquí Venga Espere, espere, espere ¿Usted conoce a Shakira? Bastante Bueno, usted es lo más cerquita Que yo tengo a alguien Que haya conocido a Shakira Que no, nadie Y tú, ¿cómo le dices a ella? ¿Chaki, Isabel? ¿Chak? 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 Wow Yes ¿Y conversas por WhatsApp y todo? Totalmente Ay, tan bueno O sea, por ejemplo Por ejemplo, usted le dice Ay, Shak Tal cosa Y yo no, ¿qué? Más que hablar Nos escribimos Porque tú sabes que hoy día La tecnología Ella vive en Barcelona Yo vivo entre Cartagena y Bogotá A veces voy a Miami De vez en cuando Y nos cruzamos La última vez nos vimos en Miami Y Ah, y aquí en Cartagena Bueno, aquí en Colombia Cuando se inauguró la escuela Piedescalzos Cuando la vean ¿Qué quiere que le diga? Que yo le colaboro Ella ya tiene a Milán Que si quiere Juventus Y Parma No hay no que me llame No, no, yo se lo diré No hay no que me llame Y no que Que yo no soy tan alto Como Gerard Gerard Sí ¿Cierto? Claro, es tu amigo A mí, por ejemplo Mi esposa me recuerda a Shakira La novia mía Sí Me recuerda a Shakira ¿Pero tu esposa o tu novia? No, no, mi novia Ok, porque tu esposa está En el pueblo No, no, Jessica Yo ya es lo mismo Si no, que es que Vimos justo Entonces yo digo Una mansebamiento Una pendejada Mejor dicho Nunca te casaste con ella Exactamente No, no, nada, nada, nada Pero eso es una falla Porque tú tienes una niña Y todo, ¿no? Yo tengo un chisquito Es un niño, ¿no? Suso Junior Suso Junior Espero que sea mío Porque ya le he invertido Mucha plata Sí Sí Que una vez Después de invertirle Plata a un niño Que la haya ¿De qué me dio? No, no, papá Uno a quien le reclama La vaina Pero lo que importa Es el cariño Sí, listo, listo Uno no es hijo Sino de quien lo cría Así que Si tú lo has criado Es tu hijo Eso es verdad, es verdad Bueno, si yo lo cría Es mío, listo ¿Viste cómo lo callo? ¿Viste cómo lo callo? Sí, sí, sí Si lo cría Es mío Sí, claro ¿Cómo no? Ay, en fin Volvamos al tema Volvamos aquí Vamos a una sesión Mi querido Pajarón Que es Curiosidades Ok Tenés unos animales Con nombres de artistas Exactamente Que Pablina Que Shakira ¿Qué animales son? Bueno, tengo Las vacas Son Paulina Shakira María Mulata Gloria Estefan El toro Emilio Estefan Y ahora tengo un toretto Que se llama Chayán Tengo unos tigrillos Que se llaman Chepe Fortuna Y ¿Cómo se llama? Y, ay Italiana Vargas Son parejas Entonces, como ellos estuvieron Juntos de una novela Entonces le puse el nombre A ellos dos Tengo el gallo Nino Bravo Tengo el gallo Que se llama también Ay Tengo los nombres Envolatados Mi vaca favorita Lógicamente Los Amparos Una novilla muy bonita Y Y Amparos Que fue una gallina Y tengo unas amigas Que son Y entonces Tengo una burrita Que es más sin vergüenza Entonces le puse el nombre De mi amiga ¿Ah, sí? Sí Que no vamos a decir El nombre de quién es Pero es la única Que nos ofendió La burra Si ofendió Fue la burrita La burrita Oíste Tengo Tengo una duda Que La segunda curiosidad Ah, gracias El de la Efecto Muchas gracias Segunda curiosidad Curiosidad Eso, así Esa es más bonita Me gusta ese fondo Tengo una duda ¿Tenés que muchas gafas? Sí ¿Cuántas gafas tenemos? Tengo un promedio De 50 gafas Y relojes Esto es mi propia línea ¿50 gafas? Y relojes Una pregunta pues pendeja ¿Para qué 50 gafas Se usa el no sé? Para tener una historia En televisión Pero todas esas gafas O sea, todas Tienen el mismo lente Y tal Bueno Te voy a ser sincero La primera y la segunda temporada No Yo a veces estaba así Y tenía que ser así Para después estar viendo Lo que estaba pasando Porque eran todas Mickey Mouse Ah Era pura gama Y los relojes También eran todos Mickey Mouse Pero ya va la tercera temporada Con Ice Watch Que es una empresa Que me patrocina a mí Ya me dio mis relojes Y mis gafas Entonces ahora sí Veo perfectamente Y la obra en la que es Los demás Todos los relojes Estaban parados siempre Me parezca impresionante Esta gente famosa La patrocinan Empresas grandes No, que a mí me patrocina Empresas relojes A mí me patrocina A mí me patrocina Pero oye esa pinta ¿Dónde la saca? El señor de la esquina Que me da leche Cada ocho días Era Pero esto cual papá Esto es Esto es diseño Vea Agatha Ruiz Depravada Sí, total ¿Qué se nota? Ever Sánchez Total Calvin Gaze Oscar del arriendo Ok Y Silvia me lo hace Entonces Yo, pero yo lo mandaba Pero tienes una suerte Que Silvia te lo hace a ti Porque Silvia no se lo hace A todo el mundo Eso me han contado Vení Tenés colección Ah, tercera curiosidad A ver Curiosidades Tenés colección De crucifijos Sí, señor Yo por cada mil pecados Tengo un crucifijo No, ¿cuántos crucifijos tenés? Como dos mil ahora mismo Tenés mil, mil, mil crucifijos Y estoy en 999 Estoy esperando un crucifijo Hoy aquí en este programa Más estresado que un vampiro En tu casa No, y créeme que esos crucifijos No saben cómo me sirven Pues espérate ¿Vos te imaginas? ¿Vos te imaginas? ¿Vos te imaginas un vampiro Entrando a la casa? Ay, no Maldita sea, pajarón No, no, no Lo peor no eran los vampiros Sino que yo antes los tenía En el espaldar de mi cuarto Ay, a ver ¿Los tenías en el espaldar? Yo los tenía en el espaldar De mi cama Sí Y entonces cuando uno llegaba Para el cuento No, no Yo no puedo hacer nada Con tantos crucifijos Entonces me dañaban Todos los polvos Entonces Entonces lo que hice fue Lo saqué del cuarto Y lo puse en la sala Para ir directamente al cuento Entonces ya no hay ni que pasar Por la sala A tomarse el trajito Sino que andaba directamente Al cuarto Y la cosa es mucho mejor No, no, no Porque esos crucifijos Miraban así, todos Sí, sí Ahí lo que haces Las personas se asustaban Ya yo estaba acostumbrado A los crucifijos Sí, claro Pero la gente que llegaba A mi casa no Pero son rezandero Totalmente Son creyentes Y yo me quedé Con todas las oraciones De mi mamá Mi mamá murió ya hace siete años Y como mi mamá Rezaba tanto por mí Y le daba resultados Entonces yo sigo rezando Las oraciones de mi mamá Entonces yo todas las mañanas Antes de salir de mi casa A la rezo Yo también, yo también Yo rezo mucho Más que rezo oro ¿Cierto? Y hablo con Sí, sí Porque no No, no, también es importante Hablo con Dios Antes de entrar a todos los programas Por la mañana Y antes de acostarme No soy capaz Es una costumbre A mi me pasa también Yo a ese llego Estoy en tremenda nota Y llego ¿Borracho rezás? Claro Yo no me acuesto Sin darle gracias A lo que pasó en mi fe En el nombre del padre El libro Pero no me acuesto Sin la rezadita Eso es importante Vea un borracho creyente Vaya que es un borracho creyente Vení Hola Otra curiosidad es ¿Conociste al Papa? Increíblemente sí A Juan Pablo II A Juan Pablo El 13 de mayo El 13 de mayo de 1997 ¿Y uno que habla con el Papa? No lo vas a creer Con el Papa Primero hablé En ese momento Era la primera vuelta La segunda vuelta Cuando las elecciones Entre Serpa y Pastrana Y me tocó Esa fecha Estar con el Papa Pero el mejor cuento Del Papa ¿Hay tiempo para hacer un cuentico del Papa? Sí, sí, corté Corté Yo no estaba Yo no estaba Planeado Estar con el Papa Era una audiencia Que le dieron a Shakira Y a mí Y a mí no me pusieron A Shak Y a mí no me pusieron en la lista Después de estar Haciendo todo tipo de vueltas Al fin pudieron colarme a mí En la audiencia con el Papa Eran 15 minutos por país Y yo me daba cuenta Que cada país que entraba A los 10 minutos Terminaba Entonces yo dije Me quedo de último Por si no alcanza el tiempo Y entraron Shakira Su papá y su mamá Y estuvieron con el Papa De 5 minutos Me quedan 10 a mí Y me metí al Papa A los 10 minutos Entonces cuando llega El candidato O'Connor Que era su guarda personal A decirme a mí Que ya Que ya El Papa honestamente Hizo así Y era que en ese momento Estábamos hablando De la situación De la guerrilla en Colombia Entonces cuando le preguntan A Shakira ¿Cómo fue lo que pasó con Jair? Y aquí dice Que el Papa le dijo A todo el mundo No ves que estoy hablando Con Jairo Martín Y la verdad que sí puede Es cierto que el Papa Hizo que esperaran Que estábamos hablando En ese momento Yo he sido muy amigo Es del que está ahora De Pacho De Pacho Yo he llamado muchas veces Yo he sido amigo Pero es una amistad Que es muy sincera Desde acá Porque él no sabe ¿Cierto? Mentira hermano Lo más cercano Que he estado A un zumo portífice Es cuando he tomado Un zumo de fruta De resto yo A un zumo nada Pero no asumo nada Te puedo decir Que ha sido La mejor experiencia De mi vida Gracias De haber venido aquí Con el Papa Ah pues que pena Pero él no deja Ni que no termine El programa Para contarle Cómo me fue Disculpe Disculpe Te fue bien Hasta ahora Espérate Ya nos queda Cuántas horas y media ¿No? Oye 15 minutos Ya acabaron Ya acabaron No me te llamaba Para una sección Ok Te llama ¿Qué tanto sabes De lo que haces? Ay Dios mío Concentrado Listo Tú sabes que yo Tenemos algo en común ¿Qué? Las S Yo digo Viniste Fuiste Ay ¿En serio Viste? Claro Ay vea No supiste Que te acuerdes Que Amparo Se burlaba de mí Por eso Porque yo digo Fuiste Viniste Viste No tranquilo No a mí no me preocupa Tranquilo ¿Qué tanto sabes De lo que haces? Ojo Ok Eso tiene cuatro opciones Ok Un rider es A Un apellido gringo Tom Rider B Una parte del cuerpo Ay le tienen que operar El rider a ese muchacho Si La A y la B son ciertas Pero esperemos la D A ver que dice D Requerimientos técnicos De sonido De un artista D D Un rider Eso Muy bien Y la pregunta Más importante De este programa Que es la pregunta De la Siguiente hora La pregunta Quieta Que yo estoy con uno Que habló con el papá Eso me gusta Gatita Pero que es una leona Es una fiera En serio Se nota Es una fiera Usted vería Cuando compre una leona Ponga la diana Entonces Veniendo pues Oh pues con la pregunta Teniendo en cuenta Los giros armónicos Del sonido Que generan Sensaciones equilibradas De acuerdo a las formas Cuneiformes Dentro de los parágrafos Suscritos ¿Te gusta la música? Mira Esto tiene una evolución Momentánea O temporal Todo depende De qué punto de vista Tú la veas Entonces Si tú vas A un concierto Y te gusta el artista Puede que te guste la música Pero si por circunstancias Ajenas a ti Te meten A otro tipo de evento Y no es musical Entonces no te gusta Porque no hay música Entonces a mí La música me encanta ¡Bravo! ¡Qué gran invitada Tuvimos hoy! ¿Sí o qué? ¡Sí! ¡Ay! Nos pasamos bueno ¿Cómo ves? Para empezar estamos bien Sos un gran conversador Sos un tipo con alegría Un tipo vascano Cuando hagas una rumba Me invitas Ahí estaremos Jueves Viernes Sábado Y el domingo Hasta el mediodía Porque hay que amanecer el domingo Listo Entonces ya está Jesús sacramentado O sea Eso no es rumba Y no es una gira Entonces Jairo Dios te bendiga Gracias por venir a este show Gracias a ti Y gracias a este bello público Encantado de estar aquí con ustedes Un aplauso para él Y a ustedes Que Dios los bendiga Muchas gracias por vernos Muchas gracias por pasar bueno Aquí en Desusos Siga cambiando Telemedio Aquí comienza la diversión Todos disfrutando con Desusos Uno se ríe Como una caja Pero a través de su mirada Solo dice Que caja Que lo entendió, lo entendió Lo que importa es que se ríe Este programa se goce En Desusos Con su sol fácil En dos A Desusos 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 Gracias por ver el video.